¡Gracias! 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 ...ya fa temps però ara ara sembla que els punts encara es veïn encara més ara sembla que sumes un punt i pot ser bo però, bueno, portem temps en la situación y a mí me decía, yo creo que la equipa ha adorado mucho, llevamos 5 jornadas que, bueno, a partir del Belviche a casa, que hemos perdido 4, o el partido allá que hemos perdido 1-0, totalmente diferente. Y en la vuelta creo que la equipa no ha adorado muchísimo. Tenemos jugadores que no estaban participando, que han entrado, que han dado la talla, que han notado un sal gran a la gloria, y eso está ayudando. Pero falta seguir, falta seguir y ser oxygen en nosotros mismos. La victoria era muy importante, hemos entrado muy bien en el partido, el gol ha sido en el minuto 10, una cosa así, y a partir del gol, pues con confianza hemos entrado bien. Y nada, luego en la segunda parte también ha sido marcar rápido y el partido se acaba ahí. Lo que queremos es mejorar y superarnos como jugador y yo como entrenador, ¿de acuerdo? Y futbolísticamente este club siempre ha tenido y está trabajando desde la base de una manera. Y ahora sería un poco como ser infiel a todo este trabajo, a esta manera de pensar y a esta manera de sentir el fútbol, porque las circunstancias o los resultados no vengan, intentar jugar a otra cosa que quizás tampoco somos fuertes en ese sentido. La gente valora que Vista Alegre viene aquí, que si va segundo, que si tal, ¿no? Pero al final jugamos contra un equipo de los que más intenta proponer en toda la categoría, intenta jugar y ese equipo siempre crea problemas. A nosotros en nuestra casa ya nos lo hizo pasar mal a pesar del resultado. Y yo destacaría, hombre, la pegada sí que ha sido importante. Lógicamente cuando juegas contra diez debe ayudarte. Yo creo que ellos juegan de una manera, que han seguido jugando igual, yo jugando hasta arriba. Y se puede haber notado a lo mejor en nuestros ataques, pero los ataques de ellos han seguido teniendo oportunidades. Pero creo que hemos defendido, respecto a la semana pasada, hemos defendido mejor, hemos defendido más juntos, hemos presionado bien, hemos marcado al 0-1 en un robo, que es lo que habíamos trabajado sabiendo que ellos atrás las juegan todas. Y bueno, destacaría la sensación de equipo, que hemos estado compactos, que hemos estado bien, manejando el balón a veces bastante bien. Creo que ha habido un momento con 0-3 o 0-2, que incluso para lo que somos nosotros demasiado, para mi gusto, teníamos que haber seguido buscando un poquito más la portería. Pero bueno, hemos estado bien y al final, bueno, nos hacen el gol y como ellos, puedo decir, un equipo que juega, que propone y que tal, han tenido dos faltas ahí frontales, han tenido alguna, que bueno, es muy paradójico decirlo, pero te hacen el 2-3 y te pueden dar problemas. ¡Gracias!